River presentó su nueva camiseta alternativa. Está inspirada en la icónica casaca tricolor que el equipo usó en la década del 90, una de las más exitosas de la historia de la institución que incluyó la obtención de la Copa Libertadores de 1996. La camiseta, que mezcla los colores rojo, blanco y negro, lleva inscrito un simbólico lema institucional en la parte de atrás del cuello, donde se puede leer la palabra grandeza. Este domingo, desde las 21 horas, River visitará Banfield en el Florencio Solá con el objetivo de cortar la mala racha de visitante. Y en este contexto, el equipo de De Michelis estrenará su nueva camiseta. ¿A vos qué te pareció esta casaca?